¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Mele, soy MK Ioptiger y esto que van a ver a continuación gente es un reaccionando al primer video de es Mumu Milk o Mumu Milk como todos lo conocían en aquel entonces en el 2012 se llamaba Onix Mumu Milk y les voy a contar esta historia porque esta historia es bien interesante. Yo recuerdo que hace algunos años tenía yo era mi canal de Gears era el más grande uno de los buenos no era uno era el más grande que había y me acuerdo que recibía yo muchos mensajes de gente que quería que subiera yo videos a mi canal cosa que nunca hacía porque bueno es normal que cuando un youtuber es grande mucha gente quiera mandar videos ¿no? me mandó un video un chico de nombre Onix Mumu Milk me acuerdo en aquel entonces en el 2012 antes del mes de abril me acuerdo y este y recuerdo que en cuanto vi este video gente me quedé impresionado de la manera como jugaba este chico yo nunca había visto un jugador moverse de esa manera hoy sé por qué se mueve así pero en el 2012 era algo completamente nuevo hoy ya sabemos que juega de garrita o de cloud y por eso se mueve de esa manera pero en aquel entonces esto era una locura era una novedad totalmente visualmente muy bien y hoy vamos a reaccionar al primer video de montaje que mandó mu milk voy a silenciar el video porque tiene música y no quiero que me ponga copyright youtube ok sin embargo si tú quieres ver el video original te lo voy a dejar aquí en la descripción él me manda este video y me dice oye este creo que este video le va a encantar a tus a tus fans me gustaría que lo pudiera subir a tu canal y yo dije así como no pero se me ocurrió verlo y cuando lo vi dije wow increíble y ya no me acuerdo porque no lo he visto desde aquel entonces pero el día de hoy gente vamos a revivirlo y vamos a reaccionar juntos a este a este video así es que vamos a darle para que ustedes lo vean este era el viejo team de mumu milk antes él se llamaba onyx mumu milk y pues bueno hoy vamos a ver este show y vamos este a a a ver que a ver que rollo no vamos a ver primero empieza empieza aquí mira ya todo 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 vean vean cómo se mueve esto es lo que a mí mira ya no me acordaba de esto uy cuidado vamos a ver qué 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 va a buscar más uy ya ya derribó uno ya derribó uno dos, queda uno contra cinco gente, vamos a ver si puede uy, uno contra cuatro cuidado con esa retro lancer, cuidado uy, lo bajaron pone carita de de enojado, y yo si estoy escuchando por afuera la música es una música de Mario uy, cuidado vientos, pues ya puede hacer cloche, le falta todavía por ahí uno dos le faltan ese uno menos, está uno de hacer cloche cuidado, está tocadísimo también le quedan ocho balas, vamos a ver si puede hacer algo interesante uy, se va a morir uy, bueno, cloche gente desde aquel entonces, gente casi nadie hacía esto nadie hacía estas cloche, mira aquí es uno contra cuatro, uno contra tres uy, está tocadísimo pero vean esa manera de moverse y de girar la cámara, antes antes moverse así era bien complicado uff, uff uno contra dos, vamos a ver ya se lo llevó, termina bajándolo cuidado, uy, que tocadísimo con ese sniper mira, se queda con el sniper ahí vamos a ver si puede hacer algo interesante ah, que buen headshot gente muy buen headshot la verdad, ya tenía rato que no veía este video y la música está bastante buena, ahorita lo vas a ver en el video oh, que buen boomer mira, aquí es uno contra cuatro vamos a ver uy, se va a matar con el boomer uy, se alcanza a llevar a uno uno contra dos uno contra uno vamos a ver si puede dar algo interesante uy, que buena otro cloche bastante bueno fíjense nada más lo que este chico hacía aquí es uno contra cuatro vamos a ver si aquí uy, ya se llevó a este chico se le quedan tres balas uy, aquí tiene que buscar más balas porque ya tiene dos activas ya, ya cargó más balas porque ya se había quedado sin balas este chico le queda esta mataki cuidado porque le aviente ese digger uy, queda tocadísimo vamos a ver si puede hacer el empuje sí, va a ser el empuje cuidado pero vean nada más esa manera de hacer las rectas y pegarse a la pared vean aquí el strafe vean con las rectas antes era raro ver un jugador así qué buen cloche qué buen cloche y pues bueno vamos a ver aquí otra vez uno contra tres uno contra dos vamos a ver si es cierto en un duelo por equipos uno contra uno dónde está el que queda y bueno, aquí no vamos a ver este este duelo por equipos también uy, cuidado aquí no bueno, eso no tiene nada de especial es un buen tiro con el sniper era buenísimo, gente este chico yo me acuerdo que con el sniper era buenísimo vamos a ver este uno contra nueve, gente uno contra nueve uno menos cuidado uy, tres menos cuidado uno contra siete uno contra seis uff uff, gente uno contra cinco uy, uno contra tres no, hombre, gente les digo que a mí me dejaba impresionado cuando vi esos videos cuidado cuidado que uno contra tres también le quedan once balas hay que tener cuidado vamos a ver si puede hacer algo este chico quería huir pero bueno, no pudo vamos a esperar uy, te queda tocadísimo tocadísimo ya bajó a uno ya bajó a otro uy, uno contra dos vamos a ver si puede este chico uy, cuidado te va a la granada uy, cuidado vamos a esperar a ver ya quedan pensé que era una granada pero no uy, como que corrió vamos a esperar a ver si lo puede alcanzar uy, ya te tiene que tenía que agarrar balas ahora sí ay, 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 ay casi vamos a ver si le empuje uy, uno contra uno no, bueno qué jugada tan espectacular uno contra nueve esa fue la razón por la cual, gente a ver esto qué es qué era esto ah, bueno es un funny clip lo que le llamaban funny clip y bueno, gente este es realmente, gente ahorita tú lo puedes ver y puedes decir oye, güey o sea esto lo puede hacer hoy en día cualquier persona sí es cierto, gente hoy en día lo puede hacer cualquier persona pero esto lo hacía él en el 2012 esto lo hacía en el 2012 y por esa razón se hizo tan popular por hacer este tipo de videos que la verdad a nadie se le había ocurrido hacer esto y él fue el primero que se dedicó a hacer estas cosas yo me acuerdo que después de que subí este video a la gente le gustó muchísimo se empezaron a suscribir a su canal y de ahí le pasaron cosas maravillosas a este chico me acuerdo que ya conocí a otros youtubers muy fuertes de aquel entonces e hizo ese clan essence y todo ese tipo de rollos así es que la verdad si te gustan estos videos si quieres ver más videos de este tipo suscríbete a su canal que sigue siendo el que está aquí en la marca de agua y te lo voy a dejar aquí en la descripción porque la verdad gente la verdad es este es lo que a cualquier amante de Gears of War le puede gustar quizá hoy en día ya muchos saquen jugadas así la mayoría creo yo ya muchísima gente pero en su momento yo creo que él fue el que inició todo esto y por eso quería recordar este video y la verdad gente ha pasado el tiempo y aún así lo que hace es complicado no cualquiera así es que si a ti te gusta este video suscríbete suscríbete a su canal déjale algún comentario en sus videos que vienes de parte del Tiger y si a ti te gusta este video por favor dale like suscríbete a este canal Gears of War Universe es para ti y para todo lo relacionado con el mundo de Gears of War yo me despido gracias adiós bye bye oye tú si tú gracias por ver este video si te gustó no olvides darle like y suscribirte a este canal es muy importante esto último suscríbete y te aseguro que matarás muchas larvas no olvides seguir al tigre en sus redes sociales también quiero agradecer a los patrocinadores de este canal Agonist Magico 69 y Raid ah sí y también al Arturo apoya a Mele y te mandaré un saludo especial mierda lo que uno tiene que hacer en estos días bueno es hora de irme tengo hambre si Ania viviera me haría unos bisteces de locos